Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, nuevo vídeo en el canal. En este caso vamos a hablar un poco de los nuevos starters que se han filtrado, un poco dar mi opinión sobre ellos, el tema de las filtraciones de OP11 y demás. Este vídeo tenía pensado originalmente subirlo ayer, pero con todo el rollo que ha habido de la especulación y demás con los starters que tenemos ahora mismo, del 15 al 20, prefería hablar de ese tema cuanto antes y este vídeo dejarlo para hoy. Lo tenéis por aquí pineado, si os interesa ya aún no lo habéis visto. Y antes de empezar quiero comentaros una cosita súper rápida. Tengo ahora mismo un sorteo abierto junto con la gente de Nanny Cars de esta UTA Custom, un poco para celebrar el tema de que me ha abierto Instagram, de que hemos llegado a los 4.500 en YouTube, un poco mezcla de todo. Pues vamos a sortear en total 9 copias de esta UTA, que la tenéis por aquí, que serán 3 en Instagram, 3 en Twitter y 3 que llevaré para el regional de Barcelona, que ya iré diciendo, se me están ocurriendo algunas cositas de condiciones para la gente de allí para darlas, pero bueno, si tenéis alguna idea que pueda ser graciosa también me la podéis dejar abajo en los comentarios. Tenéis el Twitter y el Instagram para participar en los sorteos abajo en la descripción, podéis participar en ambos, obviamente. Y poca cosa más, era simplemente para recalcar un poco eso, y vamos ya primero con OP-11. Básicamente OP-11 se va a basar en el arco de Whole Cake, en el sentido de que va a haber base de tanto Piratas de Big Mom como de Big Smoke Family, los dos arquetipos principales de Whole Cake. Supongo que era lo mítico de meter cosas random que no tienen sentido, como que de repente en un arco basado en red rosa te meta un Keith amarillo, clásica, lo que le gusta hacer a Bandai, respetar como la idea, el arco, no les gusta. Entonces, tiene pinta que va a haber mezcla entre Moogies, Big Mom, Beansmoke y después arquetipos randoms extra de cartas que ellos decidan porque se han fumado algo ese día y les ha parecido buena idea. Lo que sí que me parece bastante interesante es esta información y es que tenemos líderes como Katakuri y Nami que regresarán con nuevas estrategias. Entonces, no creo que vayamos a ver otra Nami azul con algún... no, a ver, no tiene pinta. Le darán completamente una vuelta, no me van a sacar otro líder de Nami de jugar al solitario. No creo que lo hagan, me extrañaría muy mucho. A ver, puede que sea azul, que he dicho, no vamos a ver otro líder de Nami azul. Puede que sea azul, pero aún si es azul, no creo que vaya a tener absolutamente nada que ver con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Katakuri? ¿Qué me espero de Katakuri? Me lo espero, la verdad, en nuevos colores. O un Katakuri Monomolado, por ejemplo, o yo que sé, un Katakuri que abra nuevas vías, un Katakuri amarillo-rojo, amarillo-verde, amarillo-azul... Cualquier cosa de ese estilo. O un monocolor distinto al que ya tenemos, o un bicolor con nuevas opciones metiendo piratas de Big Mom en nuevos colores que solo estén disponibles para este líder. Un poco lo que se suele hacer, por ejemplo, con King, metieron morado negro y dieron soporte negro en Animal Kingdom, lo cual solo estaba habilitado realmente para King, como por ejemplo es el Queen Buscador, que no lo pueden usar el resto de mazos de Animal Kingdom. Entonces, algo de ese estilo sí que me puedo llegar a ver. Y bueno, luego lo clásico de que van a... Que pueden combinar las cartas de este set con los anteriores para mejorar los decks, lo clásico. Pero esto sí que me parece importante. Además, los mazos construidos alrededor de las nuevas cartas son lo suficientemente poderosos como para dar a los recién llegados la oportunidad de competir con jugadores experimentados. Esto me gustaría ver hasta qué punto es verdad. Porque si, por ejemplo, se marca un Reiju... Sí. Bien. Un Calgara... Bien. Pero luego hay otras cosas que sabemos que sacan mazos de arquetipo de cerrados que nunca se vuelven a acordar de ellos por los siglos de los siglos en algunas expansiones que son bastante, bastante flojitos. Véase, por ejemplo, Jody Jones. Que es un deck que te podías formar básicamente muy fácil con todas las cartas de un set. Y vale, sí, necesitabas alguna que otra cosita afuera y tal, pero ya me entendéis. Que la verdad, a mí me encanta. Es un deck que yo me divierto muchísimo jugándolo, pero hay que decir, competir con jugadores que tengan decks buenos precisamente no es lo que te permite hacer. Y luego el tema de ratios es un poco el clásico. Seis líderes, los cuales eso ya sabemos dos, Katakuri y Nami. Comunes 45, poco comunes 30, raros 26, super raras 10, secretas 2, luego 6 cartas especiales, que serán los hits, el 3 sub rare, que a ver qué nos dan ahora en este set. Me ha sorprendido un poco el tema de que, por ejemplo, en francés han anunciado ya la 3 sub rare que van a tener. Y, no sé, me hace un poco de gracia que vayan tocando y cambiando ese tipo de cosas cuando era tan sencillo como mantener un estándar. Pero bueno, si quieren hacer cartas exclusivas por idioma y por región, pues tampoco es algo que... Son artes alternativos. El resumen es, me dan completamente igual. Tengo algunos porque me gustan y por tal, pero no los juego, no los uso y tampoco me va la vida en ellos. Así que, a quien le gusten, que los disfrute. Y esto es básicamente lo que tenemos en OP11. A ver, me gusta la elección de Whole Cake. No demasiado. Quiero decir, ya hemos tenido un montón de Charlotte Family. Hemos tenido un montón, ya no tantísimo, pero hemos tenido bastante de Minsmook también. Creo que se podrían visitar otras opciones y toquetear otro tipo de arcos que no están tan ya pillados, utilizados. Que es todo el rato One, no Animal Kingdom, Pigmon Pirates. Es todo, todo el rato. Y, no sé, hay opciones que me hubieran gustado más. Por ejemplo, volver quizás algo a Water 7, darle a Iceberg un poquito de cariño y otro líder al arquetipo de Water 7 que pueda estar bien. No lo sé, por ejemplo, en los arcos de entrenamiento sacar un DEX basado realmente y no el ST14 así simplemente sin más. No sé, no sé, East Blue, por ejemplo, que sí caber en EB-02 a ver qué sacan, pero volver un poco a la saga original de verdad y sacar líderes de ahí, de los Moogies originales, por ejemplo. Sacar más soporte para DEX olvidados como Kuro, como Arlong, sacar, yo que sé, un líder de Don Krieg. A ese tipo de cosas a lo mejor me hubieran llamado más en tema del lore, pero eso ya es a gusto de fan de One Piece general, ya no solo del TCG. El tema del TCG es ver las cartas que sacan y sí, me gusta el hecho de poder asociar las cartas al lore, que eso es algo que me gusta, que hay cartas que tienen efectos muy relacionados al lore. Pero me hubiera gustado más eso, ver otro tipo de arquetipos, de islas, que no sea todo el rato Whole Cake. Pero bueno, sin más que me enrollo mucho. Y vamos ya al plato principal, al plato gordo. Nuevos STs de reprint. Reprint, básicamente es para el año que viene aún, será para 2025, pero ya se ha filtrado, ya hay tiendas que los tienen en reservas a 18€ y yo es como... Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo me los tienes ya en reservas a 18€ unos starters de reprint? No sé, ya me parece cachondearse del personal. Pero bueno, básicamente son 6 starters de 6 colores, o sea, un color cada uno, obviamente, con 5 cartas nuevas. O sea, son exactamente lo mismo que los starters que tenemos ahora, serán exactamente igual. Traerán un pack de OP11, no es The Best, así que supongo que no será tanta locura, pero no me gusta esto de que te metemos un pack de set y tal. Yo, por ejemplo, aquí que metieran un pack de The Best, sí que me parecía bien, porque The Best es una colección que ya salió bastante, que le da a los nuevos jugadores la posibilidad que les salgan alguna SR de centilla, alguna cosita tal, alguna secreta, que puedan empezar a conseguir un poco de cartitas. ¿Ves? Por ejemplo, aquí ya sí que lo veía bien, pero meten el de la colección que va a estar justo ahí pegada, para que sea ultra interesante y la gente se tire a ellos otra vez, como está pasando. No creo que sea tan fuerte como con The Best, pero puede volver a pasar. Entonces, un poco patata. Los números, ya digo, son exactamente iguales que estos, 5 cartas nuevas, el resto todo reprints. Serán líderes que también serán reprints. Si me preguntáis, así de primera se abote pronto, sin ver toda la lista de líderes delante, rojo, por ejemplo, Zoro puede ser una opción bastante fuerte. Así que otros líderes hay rojos. Puede ser un dragón, quizás. En verde hay desde opciones de Jody Jones, Kinemon, Keith... Bueno, en rojo también puede ser el Ace. Se me había olvidado, me lo había saltado. El Ace de barba. Puede ser. Y eso, en verde, Kinemon, Jody, Keith... Quizás son mis mayores apuestas. Kuro. Kuro también puede ser uno de estos 4. Luego en azul hay gente que dice Nami. No sé yo si le sacaría un starter de reprint a Nami. Aunque bueno, sería bastante fácil de hacer, la verdad, porque puedes meter ya casi todo el deck ahí dentro. La cosa es, luego sacarle 5 cartas de soporte a Nami y no sé yo hasta qué punto. Hay líderes como Ivankov, por ejemplo, que me parecerían bastante más sencillos de poder plantear aquí. Y que creo que darían un mejor resultado. Luego en morado, desde un Iceberg hasta un Magellan, porque así monomorados que considere que tengan un reprint así claro, que puedan añadirle cartas decentes. ¿Qué es eso? Por ejemplo, metes un Iceberg, le das 5 cartitas al arquetipo, pues podrían estar graciosos. Para montarte un starter deck. Un Magellan dando soporte a Impel Down, con lo que ya hay y tal. Meh. Pero... A ver, también se pueden tirar por el Kaido morado, pero ya está en el ST4. No sé si querrán volverlo a meter en otro starter. No me tiene mucha, mucha pinta. Luego en negro, en negro tenemos desde el Saka del ST, que no lo considero. El Luchido P3, que ahí sí que podrían sacar algo un poco más gracioso. O el que yo considero que tiene más papeletas, que es el señor Gecko Moria. Está andando así pincelada sobre Moria y que le metan un ST de reprint a Moria no me parecería una locura. Y luego en amarillo, pues... Enel podría ser una de las papeletas. Se me haría muy raro ver a Enel en un starter, pero de mono amarillo es una opción. Vegapunk podría llegar a ser una opción. Ya sabemos lo que le gusta darle soporte a Vegapunk. Tengo que hacer una camiseta que ponga Keep Calm and soporte a Vegapunk. Pero no sé, así más líderes mono amarillos, que tengan algo algo de tiempo. La mama, pero meh, no la acabo de ver tampoco. Calgara. Ya habrá pasado bastante tiempo del Calgara y podrían darle alguna carta decente de una vez. No estaría mal, la verdad. O sea, así que probablemente eso amarillo me tiraría en el Calgara Vegapunk. Son mis opciones más tal. Lo estoy haciendo todo de memoria. No tengo una lista de líderes delante. Así que a lo mejor me estoy saltando alguna opción que luego me la decís en comentarios y es como vale. Es verdad, no se me pasó por la cabeza ahora mismo. Pero eso, dejadme vuestros 6 en comentarios. O sea, qué colores, o sea, qué líderes pensáis que va a tener reprint en cada color. Y ya digo, no me hace mucha gracia esto porque vuelven a ser 6 starters que salen el mismo día. Lo cual no me hace ninguna gracia, absolutamente ninguna. Pero Bandai ya ha visto que hay dinero, que se saca dinero haciendo esto. Y han dicho, espérate, cada año 6 starters de reprints. Y a ser felices. No vamos a diseñar productos nuevos y buenos para jugadores tal. Vamos a meter reprints a dolor, que no nos tienen coste de diseño apenas ninguno. Probablemente vamos a hacer que uno de los 6 esté roto. Y a frotarse las manos con billetes. Volvemos a los de siempre. Estos starters no creo que se vayan... Es que depende de si hay alguno ultra, ultra roto. Porque si hay alguno ultra, ultra, ultra roto se puede ver una situación similar a la que hay ahora con Doflamingo. Pero al ser sobres de Opeonce y no de The Best, a no ser que Opeonce sea una locura, no debería haber tanto, tanto problema. Pero no me gusta la tendencia de cada año sacarte 6 starters de reprints una y otra vez. Porque si tuvieran control sobre los precios, si tuvieran un... Vale, vamos a sacar estos starters, son productos para nuevos jugadores. Vamos a quitarle lo de las 5 cartas nuevas. Vamos a dar reimpresiones sin más. O vamos a dar 1, 2 cartas nuevas que vengan por 4, que haga falta una copia. Y que si hiciera un producto de verdad, pensaba a los nuevos jugadores. Y que si alguno existente quiere piarse con 1, ya no molesta, ya no hay nada más. Pues vale, bien, ok. Pero metes 5 cartas nuevas, que casi todas van a venirte a por 2, vas a hacer que mínimo todos los jugadores que ya existen se compren 2 de SST. Y son 6 que salen a la vez. Lo cual, para la gente que quiere tener la opción de jugar, va a ser un dolor. Porque si luego van a hacer falta las cartas para decks que vayan saliendo a futuro, luego eso va a ir revalorizándose. Y va a dar un asco bastante potente. Entonces, no me gusta porque crean FOMO, porque se aprovechan de, es para nuevos jugadores, pero te metemos estas 5 cartitas nuevas que las metemos a por 2, para obligar a todo el mundo a comprar 2 copias de cada SST y facturar como animales. Y luego es que aparte, no hay ningún tipo de, oye, esto es un producto para nuevos jugadores, limitad la venta a 2 por persona. O algo, que hay muchas tiendas que están limitando los starters para evitar que haya tanta especulación, haya tanto problema. Hay muchas tiendas que lo están haciendo bien, que están limitando a 2 starters por persona para que no haya este efecto de llego a la tienda. Me compro yo los 40 starters que tienen y me pongo en la puerta de la tienda a venderlos al doble. Que lo de ponerse en la puerta de la tienda no, pero lo de venderlos al doble sí que sabéis que eso pasa. Entonces, no me gusta, es así de sencillo, no me gusta el tema de cómo lo están manejando, porque te lo están haciendo querer ver de una forma cuando realmente la idea que tienen detrás es completamente otra, que es que esto se lo compren todos los jugadores actuales. Y si hay algún starter flojillo que la gente no va a querer tanto, como el amarillo de Katakuri en este caso, pues si le queda para los nuevos, les queda. O sea, porque tú crees que ahora mismo algún jugador nuevo dio conseguido, alguien que a día de hoy, 27 de octubre, por ejemplo, 2024, que estoy grabando esto, que diga, guau, quiero empezar en One Piece, voy a ir a mi tienda a ver si encuentro un ST de Doflamingo para hacerme un deck después de haber visto el vídeo de Versus que me gustó. No, no va a haber uno. Es que no va a haber. Van a tenerlo los que lo llevan reservado desde hace dos meses, que son jugadores que llevan jugando ya meses y es lo que hay hasta que empieza a haber stock y stock y stock y vaya pasando un tiempo, no lo va a haber. Y aparte, luego tenemos el problema de que mucho de ese stock se especula con él, se acumula y no llega a las manos que tiene que llegar. Y esto es lo que digo, o se ponen medidas serias y entonces seguiría pareciéndome mal el planteamiento, pero tendría un bueno, tiene un sentido. Pero es que si juntas el mal planteamiento con cero medidas, con descontrol total, haces que esto realmente no sea un producto para nuevos jugadores. Es que no lo es. Al menos esa es mi opinión y es como lo veo, porque es muy difícil que un jugador nuevo, de verdad, de quiero empezar ahora, se dé pillado un ST16. El 16, perdón, es el de UTA, un ST17. Es muy difícil. Bueno, y también el de UTA. Que se pueda pillar un ST15, por ejemplo, también puede llegar a ser complicado. Entonces, como lo veo yo, es una tontería el branding que le están dando. Me parece reírse un poco del personal. Y que para iniciarte en One Piece necesites estar preparado con un mes de antelación y no puedas seguir como Magic mismo. Yo me acuerdo que cuando yo jugaba a Yugi, me dijo un amigo de, oye, vente a la tienda tal, que vamos a hacer un draft de Magic. Cuando llegué, que llegué un poco justo, la verdad, porque salía de clase y demás. Que tenía clase por la tarde, llegué a la tienda y ya se habían agotado las plazas del draft. Y fue en plan como, hostia, qué putada. Pero había más gente que no estaba jugando el draft y me dijeron, oye, tienes deck, no sé qué tal. Y yo, no, venía a probar, venía a jugar la primera vez. Me dijeron, oye, pues mira, te dejamos un deck, jugué un poco con ellos, me gustó un par de cosas, me pillé un starter de los que ya tenían en la tienda, que tenían 25 opciones diferentes. Y me puse a jugar con la gente y a partir de ahí estuve jugando a Magic durante años. Eso en One Piece no lo puedes hacer. Es que no puedes. Y eso es un problema. Que yo tenga que verme vídeos y estar un mes preparándome y pillar las reservas para poder empezar en un juego tira para atrás a muchísima, muchísima, muchísima gente. Y es algo que no está bien. Así que ahí hay que trabajarlo. Hay que pulirlo. Hay 80.000 formas distintas. Es de más control con el tema de lo que pueden y no pueden hacer las tiendas, de poner condiciones de, oye, puedes vender mi producto, te lo doy a este precio, te doy no sé qué tal, pero tienes estas condiciones a la hora de venderlo. Puedes venderlo entre este valor y este valor, yo que sé. Ya vamos a dejar márgenes para arriba, lo loco. Puedes venderlo de 12 a, bueno, para abajo yo no pondría ni límite. Si quieres regalarlos, regálelos. Pero como máximo a 20 pavos. No puedes venderlos a más de 20. Y ya me estoy tirando para arriba porque a 12 ya tienen beneficios. Entonces, si vendes a más de 20, te quito la opción de seguir vendiendo los siguientes productos de One Piece. La semana de lanzamiento no se pueden vender más de dos copias por persona. Luego ya los que te queden, si te quedan después de una semana del lanzamiento, ya sí que se pueden ir comprando a más. O dos semanas o lo que sea porque así evitas el boom del inicio y la gente cuando salga puede llegar, comprarlos y tal. No sé, son cosas que tampoco me parecen una locura. Y he visto tiendas que han adoptado estas medidas y es que me parece lo correcto porque aparte te creas una muy buena reputación a largo plazo. Consigues fidelizar, ay, perdón, consigues fidelizar muchísimo a los clientes y yo una tienda que me trata bien, que cuida que yo pueda conseguir el producto, que me lo deja a un precio razonable y no se quiere aprovechar de mí, yo es una tienda a la que le voy a comprar. Luego le voy a reservar los siguientes a ella. No es como, vale, pues si a lo mejor yo ahora necesito porque voy a ir a un regional dentro de dos semanas o lo que sea, un online, lo que queráis y tengo que comprar y pasar por el aro de gastarme en una tienda que está haciendo especulación a nivel extremo que se está riendo en mi cara, yo no le voy a reservar un maldito ST nunca más. No voy a... Es querer cobrar a corto plazo lo máximo posible para hipotecar a largo plazo, crearte una mala reputación, una mala fama y al menos como yo veo y como yo entiendo me parece una estrategia de negocios bastante horrible. Pero bueno, ahí ya cada uno con lo suyo. Y poquito más, espero que todo esto os haya sido útil. dejadme abajo en los comentarios cuál es vuestra porra de líderes y un poco qué os parece todas estas noticias y poquita cosa más. Recordad eso, tenéis Twitter, Instagram y bueno, también mi Discord abajo en la descripción. Hay los dos sorteitos hasta el día 4 de noviembre que vuelvo de Barcelona, vuelvo del regional y una vez que vuelva descansaré un ratito y luego ya meteré los ganadores del sorteo. y nada más. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis, like, suscribíos, activad las notificaciones y nos vemos en el próximo. Adiós.